En el Edomex seguimos protegiendo y apoyando la economía de las familias, dijo Del Mazo durante una conferencia al destacar que durante julio se mantendrán los beneficios en cuanto al pago de tenencia y reemplacamiento 2020. En ese sentido, el contribuyente tiene hasta el 31 de julio para llevar a cabo el trámite de este año.